¡Esta vueltecita! ¡Esta vueltecita! ¡Ah! ¡Ya se siente! ¡Ya se siente! ¡Ay Celita! ¡Ay Celita! Cervecita calma mis peras ¡ mensen! ¡Ya se siente el fiesto! ¡Ya! ¡Estamos viviendo esta gran fiesta amigo! Lo que será este sábado Está con nosotros la guapísima Elvia Abril Tu dulce Y lucia Por acá me dice por favor producción Sheila. Una vueltecita, qué guapa está Eli, a ver por favor Eli, ahí está suavecito, ajá 90, 60, 90 y antes de comenzar a entrevistarla y hablar un poquito de todos los detalles de la gran fiesta que será este sábado señores, permíteme saludarlos a cada uno de ustedes, bienvenidos bienvenidas, costa, sierra y selva, otra cita importante con lo mejor de nuestro folclor ahí está el respaldo como siempre cada uno de nuestros auspichadores gracias a ellos, seguimos para adelante, ya tú sabes si te gustó, apunta la placa, ahora sí Elvia, bienvenida amiga, a puertas nada más esta gran celebración de este gran cumpleaños que será este sábado ¿cómo estamos muñeca? Claro que sí Sheila gracias por la invitación yo estoy feliz, es la primera vez, ¿verdad? que vengo a tu programa y tenemos temas por lanzar todavía, claro que sí, y voy a volver a regresar, por supuesto por supuesto, y también para hacerles la cordial invitación para este sábado 15 de abril estamos celebrando un añita más de vida en el local, la Cueva del Puma que está en la entrita de Huachipa nada más así es, cerquita, cerquita entrada de Carapongo, costadito dice el local del río hablador de Huachipa, donde disfrutaremos el happy birthday to you pues de Elvia abrir chibolita, no le preguntamos la edad se nota la edad que está jovencita ella, con un futuro muy prometedor, sobre todo con estas canciones que están llegando a cada corazoncito enamorado veo por acá Elvia, ya que limpuente presente, cuéntame cuéntame, quién es más sí, claro que sí, va a estar la preciosa, tónica e incomparable ya que limpuente, por supuesto qué lindo, qué lindo por acá también está Susy Leida ajá, Mariela Santiago Yesenia Manrique Carmencita Cotrina ¿quiénes más, por favor? claro que sí ahí también va a estar nuestro amigo Víctor Nazario no está en el volante pero sí, va a venir el día sábado 15 y por acá sigue la lista miren, Miriam Montalvo así es, Dulce María Mariposita de Huánuco Dulce Maribella Príncipe Carlos también presente Merli, Charri y muchos artistas que se suman a este gran cumpleaños me imagino que un cumpleaños diferente con los amigos con los fans con todo el club, ¿verdad? claro que sí, Sheila por supuesto invitarles una vez más yo misma voy a estar desde las 2 de la tarde recibiéndoles personalmente a cada uno de mis amigos fans, admiradores padrinos todos que vengan a celebrar mi cumpleaños eso y a todos ustedes que están con la pistola y papel o el celular apunte la placa apunte esa gente que número marcamos para los contratos Elvia 945294138 solamente contratos por favor eso perfecto amiga linda volvemos con más detalles nos quedamos en esta secuencia especial con nuestra dulce ilusión ella es Elvia abrí la puerta mientras de celebrar su gran cumple adiós vamos nos presentas esta canción que lindo ¿cómo se llama? este de Mita es Meet Edson Morales eso a bailar chicos a mover el cuerpazo a ver esos músculos tan poderosos ah muy bien vamos entonces a lucirse aquí en el programa Sheila Damas y sus invitados ya tú sabes si te gustó apunta la placa adelante Elvia lúcete lúcete nuestra dulce ilusión bienvenidos a la placa que estoy tomando cantando porque los quiero porque sin él ya no podré vivir bailando gozando bailando gozando bailando gozando sentando 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 para sentando 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 para estendia 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 abril estendia 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 abril póngate 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 , póngate póngate Sullivan soltero una mano arriba soltero soltero una mano arriba tuigkeiten suyo es Para mí, siénteme en tu corazón Aquí está, el día, a mí Y los cueños de tu corazón Tú, palmas arriba quiero ver Los brazos arriba quiero ver Así, las palmas arriba quiero ver Báilalo, mi amor Y la vueltina Esa vuelticita Y otra vuelticita Esa vuelticita Para ti Así, así, así Estoy tomando, estoy llorando Ya se fue, me dejó muy sola Quiero que lo cante todo Por él, estoy tomando Porque lo amo Porque sin él Ya no puedo vivir Por datos faraón Julio César Canaza Y Victoria Rosa Sírvete lleno, sírvete Sírvete lleno, sírvete Y lo cantamos Por él, sírvete lleno, sírvete Por él, estoy tomando Porque lo quiero Porque sin él Ya no puedo vivir Por él, estoy tomando Porque lo amo Porque sin él Ya no puedo vivir Y esto dice En tu mente Y en tu corazón Aquí vengo yo El día Abrir Tu dulce misión Tú y yo vamos a bailar Yo y tú vamos a gozar Tú y yo vamos a bailar Suavecito ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Quiero que sepas Te extraño tanto Te amo tanto No sé qué haría No sé qué haría Por tener Tanto a mí Olvidaría Toda mi vida Toda mi alma No sé qué haría Por tener Tanto a mí Porque te quiero amor Te amo Porque sin ti No sé vivir Porque te quiero amor Te amo Porque sin ti No sé vivir Siente el sabor musical Siente el sabor musical Es Dios H Records Internacional Porque te quiero amor Te amo Porque sin ti No sé vivir Porque te quiero amor Te amo Porque sin ti No sé vivir Hola las mujeres Vamos a bailar Los varones Vamos a gozar Las mujeres Vamos a bailar Cintura, cadera Cintura, cadera Cholín, producciones En todo el marú Salva de a mí Salva de a mí Salva de a mí No Esa vueltecita Esa vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Dice Muévete un poquito más Así, así Muévete un poquito más Así, así Muévete un poquito más Así, así Esa es mi avión En Chile En Chile Jorge Ramos Flores Y Rosario Mamá Y Miranda Para mi corazón Sa, 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 sa ¡Suscríbete al canal! 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 H-Récords Internacional Abelito Ango Chodillo Viones Comericé, comericé ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa, amor? Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanita no te deje temer Que la pobreza se sabe querer Si quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti La mujer ha sido para mí Me duele lo que tú vas a sufrir Lo cantamos Pero recuerda La tía perfecta Tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño Pero jamás Más de mil cosas mejores tendrás Vete olvidando Esto que hay dejas Y que cambiará Quiero que lo cambie todo Por la aventura Por la aventura Tú ya verás Será tu castellín Nunca saldrá Que bailes Que bailes, que bailes Que goces, que goces Así, así Así, así Así, así Así, así Te va a gustar Te va a encantar Vamos, el día de abril Tumete un poquito más Tumete un poquito más Tumete un poquito más Tumete, tumete, tumete Aquí Venga, lo bónsalo Cinturita Caderita Cinturita Caderita Seguimos llegando más corazones En la costa En la sierra En la selva Porque esto es nuestro Perú Bien bailarino Bien gozadino Elio Quispe Bueno, si cumple a Perú Que bailes, que bailes Pedrito Valencia Así, así Así Te quería ver Suavecito 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 Suavecito